Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Juan Ramón Huerta. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir en la cabina de Radio Ilse a Alberto Ademar Carvajal Gutiérrez. Él es psicoanalista, profesor e investigador titular de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, donde ha coordinado varias investigaciones, entre ellas la Clínica de la Psicosis, un espacio a construir, y las esquizofrenias, un campo paranoico de la psicosis. Licenciado en Psicología por la UAM Xochimilco y maestro en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el maestro Carvajal, ha participado en varios seminarios de psicoanálisis nacionales e internacionales. En las actividades organizadas por la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, Análisis Individual con Alberto Sladoña, formó parte del Seminario de Metafísica de Eduardo Nicol, impartido en la Facultad de Filosofía de la UNAM. También es miembro extranjero de la Société Médico-Psychologique de París, Francia, y ha publicado varios artículos en revistas especializadas dentro y fuera de nuestras fronteras. En 2022, realizó en Haití una exhaustiva investigación que guarda una estrecha relación con rasgos distintivos de la cultura ancestral de aquel país, aplicando una metodología sui generis para, a la postre, armar un interesante registro de este trabajo, del cual vamos a conversar en esta oportunidad con él. Es un lujo tenerte aquí en la cabina de Radio Ilse Alberto. Bienvenido. Muchas gracias, don Ramón. ¿Cuál es el título y el tema central del trabajo de investigación que realizaste en Haití durante 2022? Tiene un título muy conmovedor, digamos. Se llama La sangre negra, alquimia de la discriminación. Y tiene por propósito ubicar qué es lo que ocurre actualmente con el movimiento de los cuerpos de manera colectiva. Y esta inquietud nació muchos años antes, en una visita que hice a propósito de un congreso a La Habana, y estaba buscando en lo que es el archivo de La Habana, documentos, expedientes, porque yo me dedico al campo de la locura, tengo una investigación, como en una de las investigaciones que se señalan, se puede ubicar algunos trabajos, incluso un material de documental que está circulando, todavía no está totalmente terminado, en fin. Entonces, ese campo me interesaba mucho también investigar en La Habana. Y resulta que en los documentos que encuentro del hospital psiquiátrico de La Habana, que se inaugura en el siglo XIX, pues muchos de los que ingresaban eran afrocaribeños, de diferentes colores de piel. Y los motivos eran muy simples, por no haber obedecido, por no haber dicho de tal manera, por no haber participado en las reglas cotidianas, coloquiales, y me asombró mucho que esas fueran las motivaciones o los motivos para estos internamientos. Y cuando salgo del archivo me doy cuenta que ese lugar está justamente en la parte más afrocaribeña, más afrocubana, de la isla. Y es en ese momento que me doy cuenta que estaba algo así como en una puerta de la entrada de lo que fue la gran llevada, el gran traslado de cuerpos que iban a ser esclavizados desde el África. Y me llama eso mucho la atención. Luego me entero de una danza que está siendo reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que es la danza, la tumba francesa. Es una danza que se practica en el oriente de Cuba. Entonces me movilizo para allá para ver de qué se trata, porque me fue como que tomando mucho la atención y mucho el interés porque me estaba suscitando ese encuentro con lo afro, con esta parte tan potente. Porque cuando uno está, por ejemplo, en esa parte de La Habana, uno siente intimidado por todo este armado que se ha hecho desde 1492, como dice Quijano, con la racialización de los cuerpos. Entonces uno de pronto siente esa tensión y esa fuerza de estos cuerpos y de la piel africana. Entonces, bueno, resulta que además me estoy hospedando en ese tiempo en una casa de afrocubanos. Entonces todo me llevaba para allá, casi me iba convirtiendo como si fuera transminándome de negritud. Y bueno, resulta que voy a Guantánamo, platico con los músicos, con los danzantes de ese objeto danzario y me dicen que provenían sus ancestros de Haití, que llegaron como esclavos traídos por los franceses una vez que estalla la revolución en Haití. Entonces me voy enterando de qué es lo que, con qué me estoy encontrando. Pues voy a Haití para ver un poco la pista de la tumba francesa. Las raíces, digamos. Sí, sí, sí. Y resulta que ya no hay más. Hablo con algunos bailarines, voy a la escuela de etnología muy famosa en Puerto Príncipe y resulta que de la tumba francesa no hay ninguna pista. Entonces pongo a leer sobre danza, algo de la danza me llevaría para allá. Y a la par estaba leyendo un texto que es de los negros jacobinos de James y me detengo en el momento en que iba a estallar la revolución y voy a esta biblioteca nuevamente. Resulta que me encuentro con una gran cantidad de material en la anaquel, porque todavía no no había digitalización en esa época. Claro. Entonces estaba en los archiveros de los libros y me encuentro con un gran material en la BV y que tiene que ver con el vudú. Digo, pues es la danza. El caso es que la danza, el movimiento de estos cuerpos en una noche del 14 de agosto, es una noche mítica para los haitianos, en Bacaimán, en una zona del norte cabo haitiano de Haití, prende el ánimo, la fuerza, se reúnen un montón de cuerpos esclavos y es el estallido de la revolución en 1791. Uno diría, es posterior consecuencia a la revolución francesa, pero no en realidad la vorágine de los tiempos y de las cosas que están ocurriendo. Por supuesto que hubo otros momentos de levantamiento, estuvo el cimarronaje, tanto no solamente en Haití, sino en toda la parte caribeña o no se diga en Brasil, pero ninguno tuvo este resultado tan épico, tan exitoso de dar cuenta de la armada más importante, más fuerte de esa época. Además hay que señalar que es la primera guerra de independencia de América. Exactamente, exactamente. La isla de Haití. Totalmente. Eso me sorprendió porque uno dice desde esta parte occidental latinoamericana un poco, no sé, queda como a un lado la parte caribeña y sobre todo Haití. Aún hoy hay quienes dicen que es como una especie de no lugar, una no historia, una no revolución. Con personas que me encontré estando en París, ellos dicen, bueno sí, ayudamos a Haití porque es nuestra colonia sigue siendo colonia para una perspectiva en Francia. Entonces todo lo que sucedió, todo ese revuelo de cosas y esa argamasa de cuerpos que se movieron a partir del vudú, a partir de la danza, que es como nacer desde la tierra, un movimiento muy terráqueo, muy del fondo, del ancestro. Y bueno, prendió todos estos cuerpos y resulta que fue un movimiento exitoso. O sea, lograron independencia. Es decir, Alberto, a partir del marco teórico conceptual en el cual habías planteado tu investigación, se fue transformando ya estando in situ, ya estando en el lugar y la investigación se amplió, se ramificó en diferentes formas. Sí, 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 totalmente. O sea, tuve que ir a qué estaba pasando con los trabajos de colonial. Ya el psicoanálisis y los trabajos, no sé, de los postestructuralistas franceses, eran muy reducidos para tener instrumentos. No tenía que tener instrumentos de producciones que se hicieron, que se pensaron en esta parte, en esta parte del planeta, que no sean de la provincia. Alguien dice, no, es que nuestra formación cultural, educativa, tiene que ver con una provincia, con una visión provincial. Y sí, la visión provincial europea. No vivimos lo que está ocurriendo con la historia y con los movimientos que suceden también en México, por ejemplo, ¿no? O sea, con los pueblos originarios. Uno lo tiene como muy naturalizado. Uno sale de la ciudad y dice, ah, sí, un pueblito, vamos a pueblar, ¿no? Entonces, ahí lo está visitando, que las tortillas, que no sé qué, que la comida. Sí, pero, y no se da cuenta, exacto, y no se da cuenta que estamos entrando en diferentes momentos, incluso en la misma ciudad. O sea, cuando uno sale, pues hay cuerpos que son evidentemente racializados, ¿no? Y que muestran y que casi gritan en silencio la historia y sus confines culturales y que no lo vemos y que no apreciamos. Todo el armado conceptual está colapsando, ¿no? Pero no para no seguir hablando de cosas importantes que, por ejemplo, plantea Freud o las cosas que se entretejen con una visión también desde la plusvalía con Marx, en fin, y toda la perspectiva que retoma Foucault hoy, ¿no? No, sí, sí, es importante. Pero hay un momento en que esas formas de concebir las cosas y de tratarlas tienen que dar paso a otros saberes, dialogar con otras ontologías. Y saber dialogar, o sea, no imponer, ah, lo que quieres decir es esto, incorporar, ¿no? A lo que ya tenemos como hegemónico occidental, ¿no? No, no es incorporar, es tener un diálogo muy abierto, muy modesto incluso, ¿no? Que nos repleguemos en nuestra característica colonialista también, ¿no? Medio hegemónica, queremos pensar, ah, sí, es que lo que tú me estás diciendo tiene que ver con esto, ¿no? O sea, hay muchos textos, muchas tesis que dicen, ah, es que en el vudú ocurre esto que tiene que ver con no sé qué y no sé cuándo. No, no lo llevemos a traducir. Hay que ponernos en los pies del otro. Exacto, en los pies del otro y en la cabeza del otro, en el cuerpo del otro y en el movimiento. Olvidarnos de nuestros conocimientos para identificarnos. Exacto, esta división de sujeto-objeto que hemos hecho en el occidente, que también hay algunos críticos de eso, ¿no? Heidegger, por ejemplo, es un crítico de esa relación sujeto-objeto, ¿no? Entonces, y él muestra lo que ocurre con lo que se produce, con la fisis, ¿no? Bueno, más o menos, hay ciertos elementos del saber pre-helénico, más bien del saber helénico, presocrático, quiere decir, que hacen tejido con estos otros saberes, que no están tan armados por el racionalismo. La racialización ni la sexuación de los cuerpos, que son los tres vectores que en esa época convergen. En la época del siglo XVIII, cuando es el movimiento de la revolución haitiana, convergen estos tres vectores grandes a nivel occidente y arman lo que conocemos como realidad. Pero es una narrativa, la que tenemos es una narrativa. Entonces, cuando salen... Una de tantas. Sí, claro, exacto, es una de tantas. Y pensamos que es la narrativa, y no, es una de tantas, porque también está, bueno, la africana, está la caribeña, está la haitiana, está la hindú, está la china, está la mesoamericana, está la amazónica, está la altiplánica. ¿Qué hacemos con eso? Más bien, no sería conveniente que nos abramos, que no nos coloquemos como los... que vamos a traducir todos esos saberes al saber que tiene privilegio o primacía. No, no, ninguna primacía. ¿Qué nos puedes platicar al auditorio que nos está poniendo atención sobre el vudú, sobre el fondo? No, no lo superficial que conocemos en las películas. Exacto. No, ni muchas veces tachado de, casi casi de satánico y cosas así. Sí. En una ocasión, hay una invitación que me hizo un amigo, que escribió un texto muy, muy bello, haciendo una relación entre la física cuántica y el vudú. Un texto muy bello, que, bueno, igual lo puedo enviar, en fin, es un texto breve, que salió de una revista de la República Dominicana. Entonces, este amigo me invita a una presentación de una danza, de una ceremonia de vudú, cerca de Cabo Haitiano, en una zona que se llama, creo que en Mermelada o algo así. Era la tarde, era con luz. Tampoco es así de noche, ¿no? La práctica de la danza de vudú, ¿no? Por ejemplo, hay una zona a la que llegué, por suerte, bueno, también porque me fueron diciendo, pero también un poco de suerte, porque entre que me decían, entre que entendían, entre que no entendía tanto, pero finalmente llego a esta zona, que es Gonaí, que es un pueblo en el centro de Haití, y ellos celebran en la Semana de Pascua una ceremonia que se llama Suvenos. Es como una memoria, ¿no? Un memorial a la tradición vudúista. Entonces, durante tres, cuatro días, están danzando, danzando y danzando. Y los músicos, bueno, pues, este, con todo el movimiento, y me decía un Didier Dominique, un escritor haitiano de Puerto Príncipe, me decía que hay un instrumento que se llama catá, que hay un movimiento que no se hace, hay un sonido que no se hace. Como un, dos, un, dos, tres, y el cuatro, arriba. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un. Y es lo que le llaman en Suvenos el catabú. Es el instrumento este, es un tambor, bueno, es un bombo, este, con cuero y tal. Y los que tocan, además, es una maravilla verlos como tocan. O sea, está todo el cuerpo así moviéndose. Danzando casi, casi. Danzando totalmente, ¿no? Entonces, bueno, este amigo me invita a otra ceremonia, ¿no? De Suvenos, que ahí también estuve, este, con otro amigo, que es congolés, pero ya vive ahora en Haití. O sea, fue atrapado, digamos, por lo que encontró en Haití, ¿no? Entonces, bueno, me invita este amigo, que es Jean-Denis Garry. Él me invita a esta ceremonia de vudú en Cabo Haitiano, cerca de Cabo Haitiano. Y estábamos ahí viendo, y además, los músicos se instalan cerca de un árbol, ¿no? Que es el mapú, que es por el árbol que llega el saber a los músicos y los danzantes. O sea, ¿te das cuenta? Es otra antología, realmente. Nosotros decimos que nuestros saberes tienen que ver con los helénicos, ¿no? Con los pensadores, ¿no? Aquí viene del árbol. De la naturaleza. Y las raíces, además, vienen desde el mar. Entonces, es toda una especie de fluvio de cosas y que transmiten a los cuerpos que están ahí metidos. Bueno, a estas cosas ficcionales que llamamos cuerpos ahí metidos en la danza y en la música. Y hay un momento en que hay una chica que está sentada, está junto con otras amigas, y de pronto es tocada, Edi Lubin, el exministro de Educación de Haití, que vive en Cabo Haitiano, hablé con él, y él me explicaba de que hay sonidos producidos por el catá y por la otra tumbadora y la otra son como cuatro tambores, que pueden tocar ciertos lugares de esta cosa ficcional llamada cuerpo y poder ir en movimiento. E incluso poder tratar a ese cuerpo si acaso tiene algún malestar. Recuperar cierta armonía a nivel esqueleto, recuperar cierta armonía a nivel, no sé, cosas internas, con el movimiento, pero a propósito de este sonido. Y claro, de la visita del loa, de este espíritu ancestral, que viene por el mapú, por el árbol y por el viento y tal. Entonces, la cámara registró ese momento porque no había visto, generalmente cuando en otras ceremonias de repente hay un cuerpo en trance y ahí está moviéndose de manera muy serpenteando por el piso, pero el momento inicial, inaugural, digamos, pues uno no está atento a eso. La cámara sí, entonces logra captar, de repente salta esta chica, salta de una manera además muy atlética y hay otra que está ya en trance, que estaba dando vueltas y que en una de esas vi que me vio y dije, uy, a ver si, porque pues era el único raro que estaba ahí viendo el frijol en el arroz que estaba ahí, o qué sé yo, el caso es que sí vi que hubo una conexión con esta danzante en trance ya. Y la otra vez se puso a gritar, esta también se pone a gritar, entonces lo interesante es que el registro es justo de ese momento. Pero volviendo al momento de la ceremonia, esta mujer que estaba bailando se acerca y me llama y el amigo le dice, no, 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 yo casi entro, yo estaba dispuesto a entrar, no sabía qué iba a pasar, no creo que iba a entrar en trance, realmente no. Entonces, ¿estabas preparado para tal cosa? Sí, 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 exacto, totalmente. Entonces yo creo que eso fue lo que vio este amigo, entonces me detuvo y le dijo a la chica, no, no, detente en tu invitación, bueno, todo con señas. Pero como vio que, ella vio que yo estaba animado a entrar al escenario, entonces ella vino y me da una mano, me da la otra y de manera así con las dos manos cruzadas, me toma bien, me da un buen fuerte con las manos y luego me da un abrazo, un abrazo a la izquierda y otro abrazo a la derecha. Pero en el abrazo era una, es una señora, bueno, una mujer, un cuerpo femenino, muy delgado, pero el abrazo fue de una fortaleza, digo, wow, qué fuerte, o sea, sintiendo esa fortaleza, este cuervo que me está, yo la abrazo y era un cuerpecito, pero el abrazo que yo sentía era muy fuerte. Y al mismo tiempo, la sensación más delicada, como si fuera un aleteo de mariposas. Alberto, y todo este material que lograste reunir, los documentos, las fotografías, los videos, ¿qué destino van a tener? ¿Estás por publicar algo o de qué manera vas a poder transmitirlo hacia los interesados del tema? Bueno, estoy publicando algunas cosas, digamos, por capítulos. Hay un texto que presenté en un congreso en La Habana, con el material inicial de Haití, que tiene que ver con la diferencia sexual, se llama así, La Diferencia Sexual, una herencia de la esclavitud, que se va a publicar en una revista de psicoanálisis en los siguientes días. Claro, ahí ya tiene mucho más toda esta experiencia, en esta publicación que se va a hacer, en la que está en video, está en YouTube, pues está una primera aproximación a este tema, de la diferencia sexual, que es una construcción occidental, devenida de la racialización de los cuerpos, especialmente a propósito del movimiento haitiano. Está, bueno, otro par de textos que ya se publicaron, pero bueno, todo esto que le decía a un bailarín en Haití, un bailarín de vudú, es que estoy viendo el material, quisiera que el material pueda contar de manera experimental, porque hay entrevistas que hice a la gente en Haití, a otra gente en África, que pueden ser como el sonido en off, relatando cosas que ocurrieron en este enorme viaje por el comercio triangular de hace 200 años, pero que no deja de ser vigente en la actualidad, y narrar con imágenes, porque es un material realmente extenso, y sí, se necesita un tejido muy fino para hacer esta narrativa. Estoy en eso. Y la otra, bueno, estos textos, capítulos, porque se supone que iba a ser una tesis doctoral, pero resulta que la Universidad de las Artes en La Habana, cuando envío el proyecto, me dice, ah, sí, sí, venga, y no sé qué, me estaban construyendo, armando un curso postdoctoral, y digo, no, no, es para hacer una tesis doctoral. Ah, me dice, entonces tenemos que ver no sé qué, pero entonces el proyecto como que no entra en la danza, tendría que entrar en estudios latinoamericanos, pero en estudios latinoamericanos me dicen que no, entonces me dice Didier Dominique, me dice, es que si no tiene cabida, que quepa en el viento. Digo, wow, exacto. Entonces, a partir de eso le dije, bueno, entonces era una antítesis contra doctoral. Entonces, estaré publicando estos textos, pero que en realidad no muestran, volvemos a la cosa de lo que se muestra y no se dice, de lo que está en la danza, que es a la vez invisible y que es muy efectiva. Y entonces también hay una propuesta, quizás muy enciernes, pero ahí está, de hacer una propuesta coreográfica. Oye, Alberto, quiero comentarte que de verdad tu bagaje es impresionante, extraordinario. Estamos hipnotizados con tu plática, pero desgraciadamente en la radio, pues tenemos un límite de tiempo. Me gustaría que nos dijeras dónde podemos seguir tus conocimientos, tus expectativas de la investigación sobre el vudú, sobre Haití. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Tienes sitios de internet, de las redes sociales? ¿O de qué manera podemos seguir conociendo tu experiencia? Estoy en Twitter, como Ademar Carvajal, en Facebook, como Alberto Carvajal, ahí tengo una página. Para que tome note, nota a nuestros televidentes. Exacto. Y bueno, está este documento que está en YouTube sobre la diferencia sexual, una herencia de la esclavitud, que es una primera parte, está muy realita. ¿Cómo lo podemos encontrar? Se llama así, la diferencia sexual, una herencia de la esclavitud, está dentro de un contexto que es el Congreso de Mujeres de la Casa de las Américas del 2022. Pues fascinante, fascinante platicar contigo y todo lo que nos has expresado. Muchísimas gracias, Alberto Carvajal, por haber estado aquí en la cabina de Radio Ilse. Y gracias, amigos, por acompañarnos, por estar con nosotros y los esperamos en otra emisión más de aquí en Ilse, Ilse Radio. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.